Hola hola queridos suscriptores, ahora lo que faltaba en la farándula colombiana, ganándose a los niños, el mensajito que Paula Jara le dejó a los hijos de Jessy Uribe, bienvenidos a Notifarándula. A pesar de no haber confirmado su relación, los cantantes Paula Jara y Jessy Uribe no dejan de enviarse mensajes en las redes sociales, sin importar el que dirán. Los like entre sus fotos van y vienen, incluso hace unos días Jessy salió a defender a Paula porque una internauta criticó su foto en bikini. Jessy trataba de mantener su vida privada, aunque siempre que puede, muestra sus ratos libres al lado de sus hijos, quienes son su principal motor. Por esa razón, hizo una pausa en sus conciertos y se fue a visitar a sus pequeños. En medio de la visita, se grabó con algunos filtros graciosos de Instagram y compartió el video en su perfil con una frase, entre comillas, ¿quién dijo que no se desfeliz? El video ya cuenta con más de 400.000 visualizaciones y cientos de comentarios donde destacan el amor que irradia el cantante junto a sus hijos. Se debe disfrutar cada segundo de la vida, son la mayor felicidad y ese sentido de la vida. Ja, 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 qué cómicos. Te felicito por ser buen padre, Dios siempre te bendecirá. La risa es la mejor terapia de esas risas que son contagiosas. Qué bonita esa faceta. Aunque uno de los comentarios que más destacó fue el que le dejó Paula Jara, la cantante le envió varios emojis de carcajadas refiriéndose a que esa escena le causó mucha gracia. Pues algunos seguidores afirmaron que no era el momento de relacionarse con los hijos del artista. Otros afirmaron también que era una manera de ganarse su corazón. En la actualidad, Jesse Uribe es uno de los jurados del programa de Yo me llamo y próximamente Paula Jara se convertirá en el jurado de a otro nivel, también reality del canal Caracol. El tiempo dará la respuesta, ya que si la relación entre estos dos artistas sigue escalando posición, lo más lógico es que Paula lleve una relación amena con los hijos de su pareja. El comentario de La Paisa obtuvo varios likes. ¿Acaso quiere entrar poco a poco a la vida de los hijos de Jesse Uribe? ¿Tú qué opinas? Déjame aquí todas tus opiniones, yo las leeré. Dale click a la campana para que te suscribas y recibas toda la mejor información de la farándula colombiana.